¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Latinobarómetro, seguramente ustedes habrán escuchado de una u otra manera este término. Latinobarómetro es, bueno, primero que nada, una organización, pero segundo que nada, un estudio que se hace año a año por esta firma basada en Santiago de Chile, donde se monitorea la evolución de la sociedad latinoamericana. Es un estudio muy amplio sobre prácticamente todos los países de América Latina y es muy seguido por todos los medios de comunicación, particularmente la revista The Economist, que, bueno, pues es referencial para todo el mundo. Bueno, pues está con nosotros Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, que recién acaba de presentar su décima sexta edición, Latinobarómetro del 2011. Marta, muchas gracias por estar con nosotros acá. Mucho gusto, encantado. A ver, yo diría que este último año en América Latina tal vez no ha habido tanto cambio, pero en el entorno internacional de América Latina ha habido muchísimo cambio. Pero sin quererme meter todavía o adelantar qué es lo que tiene el informe, ¿cuáles son los principales hallazgos, los virtuales cambios que ha habido en el Latinobarómetro 2011 con respecto al 2010? Bueno, mire, el año 2011 yo creo que va a ser un año muy significativo porque lo que América Latina experimentó en los últimos cuatro años fue un periodo que hoy día a lo mejor lo vamos a empezar a llamar la época de oro, ¿no? que fue un periodo en el cual América Latina se desprendió del impacto económico negativo de la crisis de Lehman Brothers en septiembre del 2007 y logró aumentar su apoyo a la democracia a pesar de la crisis económica mundial. Desgraciadamente esa situación, ¿no es cierto?, de bonanza, si tú quieres, político, institucional, se diluye en el año 2011 y América Latina se vuelve a acoplar al vaivén de la economía disminuyendo, así como se desaceleró la economía en el año 2011 que bajó el PIB de 5,7 del 2010 a 4,3 en el 2011 entonces tenemos 1.3 puntos menos de crecimiento en el año 2011 que en el 2010 eso produjo una baja de 3 puntos en la economía eso no pasaba en América Latina desde el año 98 entonces nosotros habíamos superado esa etapa, ¿no? la cual la región iba al vaivén de la economía y volvimos en el año 2011 a ese vaivén volvimos con una baja muy pequeña de la economía entonces eso es lo preocupante ¿qué pasó en el año 2011 que hizo que los ciudadanos de alguna manera se asustaran se insegurizaran, etcétera? si acaso es el aumento del precio de los alimentos si acaso es el tema de, en fin, el tema de la crisis mundial hay una multiplicidad de factores pero de hecho cambiamos de condición ¿no? en el sentido negativo y eso es lo significativo la cantidad no es mucha pero lo importante es que aquí se produce el acoplamiento de nuevo dime una cosa ¿tiene el latinoamericano conciencia o cómo se siente con el hecho de que por primera vez ciertamente en 16 años que ustedes llevan que el latinoamérico lleva existiendo en que Latinoamérica es económicamente hablando una región ejemplar en el mundo todos los malportados están en otra parte no en Latinoamérica ¿está el latinoamericano consciente de eso? bueno, yo te diría que por una parte nosotros logramos registrar la recompensa o más bien el reconocimiento de esa estabilidad crecimiento, mayor riqueza, etcétera pero junto con ese reconocimiento va una, yo te diría, dureza en la expectativa es el crecimiento económico en los últimos 10 años el que ha producido si tú quieres la seguridad de crecimiento futuro en la gente y por lo tanto cuando ese crecimiento deja de venir por cualquier motivo el que recibe la patada es el Estado el gobierno, las instituciones en el caso del año 2011 esa pequeña baja de la economía tuvo un impacto sin diferenciar todos los países de la región todas las instituciones caen eso es lo notable del año 2011 ¿por qué se produce un impacto tan parejo? que no podemos decir mire, no, el problema se produce en dos o tres países que tienen mayor cantidad de problemas económicos aquí se producen todos ¿cuáles son los países más afectados por esta problemática? Chile, Brasil, Costa Rica o sea, los tres países más exitosos desde el punto de vista de la institucionalidad democrática son los países más afectados son los países en los que la gente más se está desconfiando o tiene mala imagen del gobierno claro, no solo del gobierno Chile baja 26 puntos en la percepción de progreso Chile baja 20 puntos en satisfacción de la democracia o sea, esto no es un tema menor Brasil baja 19 puntos Costa Rica 13 puntos entonces nos estamos hablando aquí de que hay un señor como dicen mire, no, la culpa es del gobierno tanto no, aquí hay un fenómeno latinoamericano ¿no es cierto? que el Economist lo tituló como los problemas del progreso o sea, las vallas que presenta el progreso pero esto sin duda que es una nueva fuente de dificultades porque los problemas que se manifiestan en el año 2011 son los problemas de la clase media si bien la América Latina sigue teniendo un bolsón de pobreza a los problemas de ese bolsón de progreso se le agregan hoy día los problemas de la clase media y es una clase media precaria que cuando hay un mínimo cambio en la economía esa clase media se defiende con todo lo que tiene lo poco que ha alcanzado mira, qué interesante yo recuerdo alguna vez la primera vez tal vez que platicamos tú y yo de estos asuntos hace tiempo allá cuando las elecciones de México cuando ganó Felipe Calderón creo, recuerdo aquella vez y tú mencionabas al hecho de que México era prácticamente en aquel entonces el único país que realmente tenía una clase media formada, grande y estábamos hablando de eso pero estoy remontando a aquello porque me llama la atención Marta como dos países los dos países más estables económicamente de América Latina que son Chile y Costa Rica más la historia entre comillas de éxito económico de América Latina y tal vez del mundo que es Brasil y son en estos tres países donde más ha sufrido esta baja en la imagen de las instituciones me llama poderosamente la atención ¿cómo lo interpretas? ¿por qué la clase media se siente afectada? si supuestamente está creciendo bueno, imagínate la sociedad en un túnel tres hileras la hilera de la derecha son los pobres y en los últimos años lo que hemos evidenciado es que esa hilera de la derecha se mueve la gente a la hilera del medio y empieza a avanzar hacia la boca del túnel esa es la clase media mientras tanto al mismo tiempo la hilera de la izquierda que son los ricos empiezan a aumentar la velocidad ¿y qué es lo que pasa en los últimos años? es que la gente que logró hacer el salto que iba de cero kilómetros pasó a 30 a 40 kilómetros por hora ve que los otros empiezan a andar a 120 a 130 kilómetros y ven que la distancia se alarga entonces esta distancia entre la hilera del medio que es la clase media y los ricos en vez de cortarse se agranda y entonces se produce además de eso una especie de freno por la menor velocidad del crecimiento económico en el año 2011 y esas hileras entonces se empiezan a bajar el pánico de que no lleguen a la boca del túnel y empiecen y vuelvan a la situación inicial yo creo que las protestas que estamos viendo en Chile y que vemos en otras partes de América Latina es esa gente es la gente que le dieron la oportunidad ya le entregaron una parte sustantiva del progreso ¿no? ya está en la clase media ya está en la clase media pero lo que le entregaron no es suficiente entonces esa es la protesta de Chile ¿no? a la gente le dieron educación le dan la educación completa le entregan los instrumentos para que defienda sus derechos y se da cuenta que los derechos que tienes están truncados son la mitad de los derechos ¿por qué? porque 6 de cada 10 niños chilenos no pueden llegar a la educación superior y no tienen donde llegar hay 4 que llegan antes llegaban 2 ahora llegan 4 pero eso no es suficiente ¿te das cuenta? entonces se produce lo que se llama ¿no es cierto? las dificultades de la riqueza las dificultades del progreso y bueno toca la suerte o la mala suerte ¿no es cierto? que eso se produce al final de los gobiernos de la conceptación y coincide con la alternancia en el poder hay mucha gente que dice que eso se debe a que es un gobierno de derecha yo creo que no yo creo que este proceso es un proceso que va de alguna manera paralelo ¿no? por supuesto que lo que estás diciendo tiene muchísimo sentido y sobre todo hablando que estás hablando de Chile que es donde tú estás pero ¿por qué no se dio una cosa así en México? de nuevo yo me recuerdo que hace varios años hablábamos tú y yo y tú eras la que mencionabas que México era el país de Latinoamérica que más amplia base de clase media tenía bueno bueno yo creo que fíjate que en México a ver dos cosas en primer lugar no está dicho todavía de que lo que está sucediendo en Chile no sea de alguna manera premonitor y que empiece a pasar en otros lados a lo mejor nos pasó a nosotros primero ojo a lo mejor no termina siendo una excepción sino que termina siendo digamos somos los primeros que abrimos el camino con esta nueva generación de protestas llamémoslo así y en segundo lugar yo creo que el elemento violencia introduce un ruido ¿no es cierto? en esa protesta porque en realidad a la sociedad mexicana se le sobrepone la demanda de la paz ¿no? a la demanda del derecho económico y de alguna manera lo posterga ¿no? o se complica con eso porque en realidad la gente no está hoy día preocupada en México de que se le quiten sus derechos como clase media lo que está preocupada primero es de que efectivamente pueda defender la propiedad que tiene frente a la violencia que es una demanda completamente distinta totalmente de manera rápida ¿cómo qué dice la sociedad de los países con sistemas económicos del socialismo del siglo XXI? que son Bolivia Venezuela Ecuador Nicaragua bueno mira yo vengo llegando de Ecuador y la verdad es de que uno tiene que Ecuador tiene grandes avances en todo lo que sea el tema socioeconómico el Estado está funcionando con los aplausos de la gente es uno de los estados es el Estado en el cual la gente está más satisfecha en toda la región en una escala de 1 a 10 Ecuador está en 6,7 por todo lo bueno que tiene el Estado y el éxito del presidente Ecuador tiene la debilidad del sistema político entonces lo dije con el caso de Nicaragua no es tanto el caso de Ecuador pero Ecuador va camino para allá el éxito del presidente el éxito de la evolución socioeconómica de la población en muchos casos es a la vez el fracaso de la democracia entonces se está avanzando socioeconómicamente a costa de las instituciones de la democracia o digamos abandonando el proyecto ¿no es cierto? de perfeccionar la democracia entonces se elige una sola meta eso no puede ser bueno no es pésimo es pésimo digamos o sea todas las flores que pueda tener Ecuador con su presidente y el nivel socioeconómico y con la inclusión social que no pueden ser en ningún caso consideradas como algo menor porque nadie lo había logrado antes pero tienen el costo de la democracia ¿y lo mismo lo mismo podemos decir de Venezuela? es decir ¿también avance económico socioeconómico con costo de democracia? claro efectivamente yo creo que se puede decir en primer lugar de Nicaragua yo creo que en Nicaragua sí que se puede decir que hay un trade-off completamente en la balanza en la medida que al presidente le va mejor a la democracia le va peor ahí el trade-off hay una evidencia muy brutal de ese abandono de los elementos de la democracia entonces uno podría decir en primer lugar Nicaragua en segundo lugar yo diría en segundo lugar Venezuela y muy por detrás vienen no sé mucho mejor situados que los gobiernos de derecha salvo el caso de Santos en términos de aprobación en términos de satisfacción con los bienes del Estado en términos de la condición de funcionamiento de sus partidos políticos de condición de funcionamiento de sus congresos estamos hablando de gobierno de izquierda como Vilma Rusé desde izquierda es decir no estamos hablando de socialismo del siglo XXI nada más no estamos hablando digamos ya de orientación político-partidista a los partidos o sea si nosotros ponemos en una balanza los gobiernos de izquierda y los gobiernos de derecha con la excepción de Santos uno podría decir aquí hay dos gobiernos de derecha exitosos que son Martinelli y Santos pero Martinelli tiene problemas Panamá tiene problemas de institucionalidad mucho menos que Colombia Colombia prácticamente es un país digamos donde está bastante balanceada la cosa pero los gobiernos de izquierda en general son más además tienen una una un mejor desempeño que los gobiernos de derecha porque hay muchos gobiernos de derecha que han tenido enormes problemas y a los cuales se les suma el chileno ¿no? por supuesto ahora es injusto es injusto digamos que se le cargue todo al gobierno chileno porque esto los problemas que se están presentando en Chile no son producto de este gobierno exacto Marta Lagos donde de manera rápida donde pueden la gente tener acceso al latinobarómetro 2011 WWW latinobarómetro punto org está todo disponible a público somos un bien público regional perfecto Marta Lagos directora de latinobarómetro hablamos por 15 minutos sin embargo nos quedaron tantos temas sobre la mesa pero agradezco muchísimo tu buena disposición de hablar con nosotros con mucho gusto cuando quieran gracias 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 gracias